Hace dos días pudimos solucionar un conflicto de jurisdicción provincial. Se acordó de que el día viernes las empresas tienen que cancelar una deuda. De allí que se levanta la medida de alcance provincial. Pero resulta que jueves y viernes vuelve la Nación a plantear una medida de fuerza nacional. Entonces, ¿cómo hacemos para que las empresas les permita ese corte de boleto para poder cumplir mañana viernes con lo que han asumido anteayer, con la UTA y con el Ministerio de Trabajo, si la misma UTA hoy le está coartando la posibilidad de recaudar y juntar ese dinero para el día de mañana? Entonces, digo, vamos a terminar con un círculo vicioso. Mañana la jurisdicción provincial, al incumplimiento de no poder pagar porque no hubo corte de boleto, ¿volvemos a otra medida de fuerza provincial? Me parece que acá o están jugando a producir un daño políticamente a la Nación ni a la provincia o, lamentablemente, yo juro que no entiendo la política ni de Nación, UTA Nacional ni de UTA Jurisdicción Provincial. Lamentablemente, en estos últimos dos, tres días, no nos pudimos sentar de nuevo con la UTA a dialogar, que es una de las cosas que yo malamento porque si entorpecemos esa mesa de diálogo, creo que terminamos rompiendo. Bueno, me parece que hoy tenemos que volver a comunicarnos, volvernos a sentar en una mesa, a buscar el diálogo, que trabajemos juntos para buscar soluciones porque cada uno tirando para su lado, me parece que lo único que hacemos es perjudicar al usuario que nada tiene que ver en un conflicto entre las empresas y UTA.